Muy ilusionado con esto que recién comienza, tengo unas ganas grandísimas de emprender este viaje, de poder ir en busca de un objetivo tan grande como es revertir lo que viví en Europa la primera ocasión. Así que, como te decía, muy contento, lleno de satisfacción por lo vivido con el equipo y bueno, con todas las ganas de arrancar ya esta nueva aventura. Sin duda un momento distinto al que viví en 2009 con Atalanta, muchísima madurez que me dio todo lo que viví con el club, los momentos malos, los momentos regulares, los buenos y los excelentes. Creo que todo eso me lleva de una manera distinta hoy en día al fútbol europeo y a esta meta que tengo. Ahora lo que vivo va a ser completamente distinto, pero te reitero, lo que he vivido con América, me tiene que servir para llegar allá, hacer bien las cosas, buscar obviamente el objetivo que se tenga. Esas son las metas que me pongo siempre, los objetivos del grupo en Granada, pelear el descenso, como siempre lo he dicho, no es fácil estar en equipos que presentan cierto estrés por el tema del descenso o por buscar un título, así que me llevo esa responsabilidad también en busca de aportarle al equipo. Reporto con Watford, ya me confirmaron, hoy volamos directo para Londres a buscar el tema de la presentación, exámenes médicos, todo lo que conlleva los primeros días y bueno, reportarme ya para trabajar al parejo del grupo. La ventaja de venir entrenando estos días con el equipo, pues bueno, me hace llegar en buena forma y bueno, listo para lo que se decide. Hay pocos puntos de diferencia entre los primeros dos lugares que son los que haciendo en directo y bueno, espero poder aportarle al equipo la mayor cantidad de cosas que pueda para buscar ese objetivo. Aquí estamos ya en vivo, viernes, como que la situación se empieza a normalizar aquí en la Ciudad de México, ves más tráfico, ves más, empezaron las rebajas entonces por donde quiera hay tráfico, los reyes también todavía haciendo las compras, las compras, las compras, las compras, los reyes, porque en otras ciudades que los reyes no llegan, ¿no? En el norte los reyes no llegan, en Guadalajara tampoco. ¿Será? ¿Quién sabe? ¿Cómo estás, mi querido Leo Villalpando? Muy bien, Luis, aquí con el gusto de saludarles después de lo que ha sido las despedidas de la Jun, que ya lo veíamos, que va por esa intención de quitarse la espinita y otras llegadas que estaremos hablando. Nos preguntabas cómo estás, mi querido Alex, qué gusto saludarte del estado civil de la Jun antes de entrar al aire. ¿Qué importa eso? No, tú lo preguntabas, ¿no? ¿Me importa una pregunta coloquial a este show? Nada más tu pregunta, sí. Ok, bueno. Pero bueno, te informamos que es casado. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya te notamos cansados. No, no, no. Está cansado y es 2 de enero. Ya no estamos cansados. Oye, ser periodista implica que cualquier pregunta en confianza la tienes que ventilar al aire. Ah, chido, ¿eh? ¿Está bien, está bien, está bien? Qué bueno. Empezaste mal el año, estás de malas. No, no de malas. ¿Qué tiene que preguntes eso? ¿Mande? ¿Qué tiene que preguntes eso? ¿Qué tiene malo? No, pues nada más. Nada más pasas de familia. Ya la disipamos al aire. ¿No? ¿Qué? Es que cuando a ti va a responder entramos al aire, pero ya te la responde. ¿Qué? O sea, ¿y? ¿Qué resuelve que digas eso al aire? Nada, no pasa nada, no pasa nada. Es un periodismo. Se fue la Jun, se fue la Jun. Estás de malas, Alex. Con sus ilusiones empacadas, ¿no? Al final. ¿Cómo? Con sus ilusiones empacadas. Sí, sí. El tema es, y habrá que investigar a fondo, si va ganando lo mismo que en América. No, menos. ¿Menos? Menos. Va ganando menos con la intención, evidentemente, de llegar a que sea observado. A esa instancia que van estos seis meses no es la pelea con el Watford de que no descienda, sino él va con una condición completamente diferente. Lo que pase o no con el Watford tiene que ser un peldaño para él para ser visto. O en España o en Italia y pueda estar en uno de los dos equipos que tienen una mejor perspectiva y que el Watford va a terminar siendo un escalón. No va a ser el equipo donde se quede mucho tiempo, estará solamente seis meses. Pero, ¿qué tal si el Watford, que está en zona de calificación, ascienda a la Premier League? ¿Y qué tal si te quieren llevar al Unidense mejor? Al Unidense. Pero, digo, hoy en día, como liga, es mucho mejor la Premier League en cuanto a nivel. Sí, no está entre los grandes, entre el City, entre el United, entre el Chelsea, pero tal vez jugar en la Premier League. Hoy, hoy, a priori, yo diría que va solamente al Watford como ese peldaño para ser visto. ¿Y qué tal si el dueño, la familia Pozzo decide que, o Pozzo, como dicen los italianos, decide que se quede en el Watford? Por eso, pero es lo que podría suceder. A priori, como se ve, yo creo que va a esa situación. Ya lo que pasa después es otra cosa. Pero, en el análisis, no, ¿y qué tal si una bonita tuviera ruedas y llega a la luna? ¿Y qué tal si pasan mil cosas? Yo hablo de lo que puede suceder ahorita. Pero, ¿tú estás asegurando que...? No, yo lo que creo es que es a lo que va. Ese es el análisis que yo puedo ver. Pero, si nadie se ve lo del Unidense, de que eran del mismo dueño. Ah, bueno, tú tendrás la forma de ver a lo que va o no irá a hacer allá Miguel Ayun. Para mí, es la idea con la que va al Watford. ¿Lo dijo hoy? No, para mí es la idea. Ah, es que como dices, la idea, pues, la metista en la mente. Para mí es la idea. No, es que si no escuchas, su contrato está complicado. Dice, mi idea es que a eso va. Yo creo que a eso va. Si tú quieres creer otra cosa, o quieres pensar otra cosa, o escuchar lo que tú quieres, pues, escucha lo que tú quieras. No, yo lo que estoy diciendo es, es como si, ¿la idea de él lo dijo? No, yo nunca dije la idea de él, por eso no escuchas. Dije, mi idea. Ah, tu idea, no, ya cambió, es que tú dijiste la idea. No, es que tú escuchas mal. Ya cuando no te pusiste mi idea. Si supieras entender lo que uno dice, pues, sería mucho más fácil. Ah, pues, la idea. Si vas a escuchar lo que tú quieres, pues, si quieres... Ahora sí que, ya que hubo consenso de la Suprema Corte, respeto tu idea, Leo, pero sí hay una cosa muy importante. El representante legal o el abogado de este hombre sí debe haber determinado que en el contrato podría ser cedido a cualquiera de los equipos del grupo sin una autorización. Eso sí creo que es algo que estaría... Pero no existe. ¿Perdón? Pero es algo que tendría que... Ah, ok, bueno, que no va a ser público, sí estoy de acuerdo, pero es una medida que sí... Yo te digo una cosa, si hubiera sido el abogado de él, le hubiera dicho, pues, están firmando un grupo de equipos. Claro. Es como si te firma León y te dicen, en tus cláusulas, mientras lo permita, la regulación vigente de FIFA, puedes ir a Pachuca cualquier día. O a Mineros. O a Mineros. ¿No? Ahí está. Es que tomamos el mismo ejemplo. Exacto. O sea, hoy, si hacemos ese símil, el grupo del señor Pozo es... Como que el León es el Udinese. Como que el Pachuca es el Granada, aunque el Granada está peleando a descender. Y Mineros es como el Watford, que está en la Championship. Lo mandaron a Zacatecas. Es como si lo mandaran a Zacatecas. El esquema, sí. Pero si asciende, insisto, si asciende y va a la Premier, el Watford... Y si no así se va a la Premier. Si él es un baluarte, se va a cotizar más. Como vemos, podemos ver el calendario de lo que le viene en este mes al Watford. Juega este fin de semana la FA Cup frente al Chelsea. Aún así, sin conocer... Es que no lo habíamos visto. O yo no lo había visto, perdón. Esos son los partidos. ¿Dónde podría debutar? ¿Podría debutar el día 10 de enero? ¿Podría debutar el 10 de enero contra el Huddersfield Town Miguel Ayun? El fin de semana no está listo porque tiene que pasar exámenes médicos, tal, 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 tal. Y el 10 de enero estaría debutando, ¿no? Después contra el Charlton Athletic, después contra el Blackpool. Y cierra el 31 de enero contra el Ida. El Sir Bobby Charlton Athletic, ¿no? Suena como... Suena eso, suena eso, pero no. Lo bueno es que lleva ritmo de entrenamiento, lleva ritmo de juego. Sin ningún problema podría estar para el 10, ¿eh? Como lo comenté. Sí, el fin de semana, cosa que se ve muy difícil, ¿no? Imagínate debutar en la FA Cup frente al Chelsea, pero no. Yo creo que es el sueño de un jugador, ¿no? Llegar y jugar, ¿no? ¿Ustedes no les gustaría llegar y jugar? Pero, a ver, llega... Sí, pero también hay formas. Llega el sábado. Y el tema del cambio de horario... Y les hacen antidopaje también llegando, ¿no? No sé, desconozco... En el trabajo médico debería de ir en ese momento, pero mucho del horario, mucho del viaje, es complicado. Va a estar llegando... Además, no se fue directo. Ahora, es una oportunidad... Hizo escala, ¿no? En Estados Unidos. Si gana la titularidad y juega y, como decían, asciende, pues sí va a lucir bastante. Es más, se va a cotizar la Jun. Ahora, yo decía eso también porque en dicho escenario de que asciende este equipo del Watford, así como decían allá en Inglaterra, el Watford, no te asegura que te va a desaludar. Y ese también, quizás no lo tiene firmado. Por eso te decía también, toma relevancia qué firmó en el contrato. Quien lo tiene firmado es el Granada. Es un grupo empresarial. No, pero es un grupo empresarial. No, pero a ver, el Granada... La regulación de la FIFA sí, pero no lo inhibe al grupo empresarial de poderlo enviar. Te digo, no va a ser público el contrato, pero de acuerdo a las cláusulas a lo que se pactó, ¿qué día lo pueden mandar otro equipo? Pues que puede ser las dos formas, como un grupo o directamente con el Granada, que me parece así es, y el Granada va a ser como una negociación más con los dos. Que no deja de ser posibilidad que regrese al Granada también un día. Ninguna de los dos se va a encontrar en la legalidad. Igual dice Salva, ¿no? Igual dice Salva y desea reposar al Granada. Sí, perdón, me asusté. ¿Por qué te asustaste? Apareció ahí un compañero en el estudio. Pero no te aguanta. Ay, ay, ay. ¿Cómo? A mí no me metas. Tú, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Digo, ese es tema tuyo. Sí, sí, sí. Bueno, cuando usted diga, señor. Ángel Tellez, ¿cómo estás? Feliz año. Buenas noches, feliz año Luis, Leo, Alejandro, amigos de TVC Deportes Total. Pues qué gusto estar aquí con ustedes. Iniciando el año. ¿Qué nos traes? El tema Miguel Ayun. El tema Miguel Ayun. Yo ayer que me iba despertando como a las 8 de la noche, después del año nuevo, ya que me vine a hacer aquí el noticiero de la noche, leí algo en tu Twitter que fue Trending Topic Layun. Trending Topic Layun, de hecho fue, Layun, Granada y Watford fueron Trending Topic durante tres días seguidos en México. ¿En México? En México. Pues sí, quieras o no, ¿no pasó desapercibido las redes sociales? No, 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 ni de chiste. De hecho, por ahí, Inglaterra, también hablando en el tema de Layun, durante estos tres días fueron un poco menos. El primer día fue por ahí cinco horas, el segundo ocho, el tercero fueron incluso más de hoy, casi diez horas fue Trending Topic. Ahora vamos a ver las... Layun. Y bueno, si vemos ya lo que son los resultados en cuanto al alcance, si podemos mi... Me gusta más la palabra en inglés que utilizas en lugar de alcance. El engagement. Exacto. Tiene buena pronunciación de... En el caso de Miguel Ayun, aquí vemos que el pico obviamente se dio cuando se da el anuncio del fichaje al Granada, ¿no? Doscientos treinta y ocho mil en lo que es el engagement. En el caso de Granada, se ve, es un poco más, si podemos ver la siguiente. También el pico, el pico en la siguiente también se da con el fichaje de... Esto fue con Granada. Sí, cuando se anuncia el fichaje, este es Granada, también el pico se da aquí. Y en el caso del Watford... O sea que de Granada no se hablaba nada, 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 o sea, muy poco, ¿no? Se dio muy poco en el caso y cuando viene el fichaje de la Ayun... El máximo pico fue el día 30 de diciembre y treinta mil, ¿no? Bueno, aquí ya es treinta de diciembre, este es horario de Inglaterra porque esta aplicación que utilizamos... Treinta de nosotros. Pero es treinta de nosotros cuando se dio el anuncio del fichaje de la Ayun. Y finalmente, en el caso de Watford, aquí sí se ha hablado distinto porque, bueno, el Watford está en una situación en la cual obviamente está peleando el ascenso, entonces sí se está hablando mucho. Obviamente se anuncia que Chelsea va a ser el rival en la FA Cup. Entonces trae más... Se puede colgar ahí del tema del Chelsea, tomando en cuenta que juegan el fin de semana en la FA Cup, ¿no? O sea, digamos, aquí se ven muchos picos, pero digo, porque ha habido mucho tema en cuanto ha sido... Porque si no se enfrentara el Chelsea en la FA Cup y realmente su actividad, la vez el 29 de diciembre es nula, ¿no? Sí, aunque sí realmente también vimos que el pico más alto también es... Y luego dramáticamente vuelve a bajar, ¿no? Lo del Watford. Sí, bueno, el 2 de enero por ahí se muere un poquito y otra vez... Hoy, para nosotros. Bueno, hoy para nosotros otra vez sube. Vuelve a subir. En lo que son los temas relacionados con el caso de Miguel Ayun, ahí nuevo jugador, se mencionó Watford, se mencionó Granada, por ahí se mencionaba Segunda División. Esto que se ha hablado mucho de que, bueno, se va a Europa, pero bueno, no se va a un equipo de Primera División. Y vemos en el caso de Granada, también el caso de Miguel Ayun fue uno de los temas más mencionados. Miguel, Miguel Ayun. Bueno, por ahí se cuelan algunas otras cosas que tienen que ver. Un poco más con lo que es la ciudad de Granada. Y finalmente, en el caso del Watford, que aquí vemos que sí, en efecto, Chelsea, Cardiff, que son, bueno, algunos de los próximos rivales, pero también Layun y Miguel Ayun se cuelan ahí en lo que son los comentarios principales. Y uno... Lo del Chícharo no lo podemos tomar en comparación con lo de Miguel Ayun, por el mismo tema que se ve en Europa, por lo que representa el Real Madrid. Parece que los picos del 1 de septiembre que lo presentaron deben de ser impresionantes. Pero por ahí habrá, no sé, se me ocurre un futbolista que lo de tal vez Héctor Herrera es comparable que va al Porto, el futbolista mexicano, que mayor costo tuvo en la historia de venta para el fútbol mexicano. Por ahí sería muy similar con lo de Miguel Ayun o no? Yo creo que sí, porque aún el caso de Raúl Jiménez tuvo muchísimo más impacto en el caso de... Es lo que representa el Atlético, ¿no? Sí, y cómo se dio la situación, etcétera, que también estaba muy... Se veía muy platicado, ¿no? Lo de Miguel Ayun, aunque se hablaba que salía, realmente no traía esa como inercia de venir hablando del jugador, ¿no? Y finalmente, digo, si nos vamos al mapa, aquí hay algo que me llama muchísimo la atención, ¿no? Obviamente México y España son los más comentados, pero no se ve nada en lo que es el Reino Unido, en Inglaterra. No se ven comentarios que hayan provenido, que provengan realmente de... Aquí siempre se nos olvida amarillo, verde y rojo, fueron 15 mil comentarios en México. Neutrales son los amarillos, los verdes son los positivos, rojos son los negativos. Obviamente aquí en México vemos una... O sea, neutral podemos hablar como informativo, ¿no? No, nada más que no ejerces una opinión. Exacto, en la que simplemente está diciendo, ah, Miguel, hay un ficha, podría fichar, no sé qué, a dónde se va. Los comentarios negativos son los que seguramente, ah, pero se va a un equipo de segunda. Los comentarios positivos... Ah, qué bueno, por Miguel, porque... Mucha suerte, Miguel, etcétera, ¿no? Pero lo que llama mucho la atención es que de Inglaterra, nada. Cero, o sea, nadie emitió un comentario ni para bien ni para mal sobre el fichaje. Habla también de la medianía de lo que es su equipo, o sea, es un equipo realmente desconocido. Sí, sí, es un equipo desconocido que tampoco hace un gran trabajo en redes sociales. De hecho, ni siquiera han mencionado el fichaje de Miguel Ayuno, hasta por lo menos hace unas horas que lo chequé. Ni siquiera... A ver, ¿lo podemos checar ahora? Ni siquiera hablaba, ¿no? Es más, creo que yo no sigo ni al... ni el Twitter del Watford. Es que de repente se nos da a nosotros que un jugador es todo el día y empiezas a... Sí, claro. Watford 6, ¿así lo busco? Sí, pero no han hablado del fichaje de Miguel Ayuno. O sea, te podemos proponer para que este... Les avises que va para allá, ¿no? Vayas a manejar la red Watford 6, ¿así? No, no me da. Watford 6, Watford F-C-S-A-Y-S. A ver, 6 con Y. Sí, para la gente... Watford dice. Watford... Y, por ejemplo, sucede mucho ese fenómeno que ficha un jugador mexicano y entonces lo empiezan a seguir mucho en México. En este caso no sucedió, no sucedió en el caso de Miguel Ayun que muchos mexicanos empezaran a seguir al Watford o empezaran a seguir al Granada. O al menos no se vio así realmente representativo, ¿eh? O sea, sí pasó de... como que pasó de noche, ¿no? Para ellos. ¿No? Sí, poco, poco. De hecho, digo, en el Watford, en África y entre Níger y... ¿qué es? Nigeria, ¿no? Es Nigeria el que tuvo 40 comentarios. Hay algunos mexicanos que habrán estado de vacaciones. Y en esa islita que están los 21, en la costa este de África. Ahí va de Madagascar. Ahí por Kenia y Tanzania. Ahí va de Madagascar. Indonesia que siempre meten algo de ruido, ¿va? Argentina pues algo tiene razón de ser porque hay mercados de fútbol ahí, pero... Sí, lo de Rusia sí. Lo más fácil que en Groenlandia que... ¿En Groenlandia no sé cuándo fueron uno o en Groenlandia? Por ahí eran unos... Y los rusos que son bastante parejos en su punto de vista. Yo creo que Siberia le está pegando el frío, pero bueno. ¿No? Sudcorea, Corea del Sur, la Irlandia, Pakistán, la India. Medianón, pero digo, en México sí se habló mucho del tema, por lo menos sí se estuvo comentando durante tres días. Muchísimo. Tiene el Watford 442 mil, hasta hoy 899 seguidores. 42 mil. No, 42 mil 898. Ah, 42 mil, tiene razón, 42 mil. Y Miguel Ayun, o sea, Miguel Ayun les puede ayudar mucho porque Miguel Ayun tiene un millón 5 mil 746. O sea, tiene no sé cuántas veces más que el Watford, ¿eh? No, no hay una comparación. Yo creo que va a ser el jugador en el Watford que más seguidores. Un millón de seguidores, Miguel Ayun. Sí, no, es impresionante la diferencia que hay entre el propio ente Miguel Ayun contra el Watford, ¿no? Y pues vamos a ver, digo, él hoy mismo que salió hablaba que él no va por dinero, que él simplemente que es una espina que tiene de seguir jugando en Europa. Perfecto, gracias mi querido Ángel Tellez Oliver. Feliz año. Un placer, igualmente feliz año para todo nuestro público y pues bueno, pues aquí seguiremos. Hombre, todo terreno, maneja las redes sociales, reporteo. Hoy está aquí en el estudio. Hoy ya supe lo que era un chacaleo. No. Bueno, algo ha hecho diferente que tú en el 2003, en el 2015, ha reporteado. Sí. Cosa que tú nunca has hecho, sí ha reporteado. Regresamos. Y sí, está casado y va a tener un hijo, ¿eh? Por cierto. ¿Quién? ¿Quién? Miguel Ayun. Ah, va a ser...